Chico, para todo el país No sé cómo empezar para decirte la verdad Que no dejo de pensar en tu linda carita Y en tus ojitos verdes que me notizan al verte Late, que late, mi corazón late Busco, que busco y no puedo encontrarte Late, que late, mi corazón late No te imaginas lo que yo puedo darte No sé cómo empezar para decirte la verdad Que no dejo de pensar en tu linda carita Y en tus ojitos verdes que me notizan al verte No sé cómo empezar para decirte bonita Que me la paso en mi cuarto escribiéndote versos Pero cuando te miro no me animo a decirte Que me gustas tanto, por eso te canto esta canción Déjame intentar conquistarte amor Déjame contarte esta canción Deja de mirarme como un amigo Porque yo me muero por estar solido Soy un bombón, relleno de chocolate Quisiera besarte y amarte Y darte todo mi amor Mi dulce bombón Sos un bombón Sos un bombón Sos un bombón Relleno de chocolate Quisiera besarte y amarte Y darte todo mi amor Mi dulce bombón Sos un bombón Chicos